Para qué comenzar otra vez, para qué comenzar otra vez a hablar. ¿Para qué recordar cualquier cosa? ¿Para qué esperar algo más? ¿Para qué seguir confiando? Ya lo ves, ella sigue engañando. Aunque tú le sigas dando alma, vida y corazón. Y su empresa fue un capricho de malvada. ¿Para qué seguir confiando? Ya lo ves, ella sigue engañando. Aunque tú le sigas dando alma, vida y corazón. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué seguir confiando? Ya lo ves, ella sigue engañando. Aunque tú le sigas dando alma, vida y corazón. ¿Para qué seguir confiando? Ya lo ves, ella sigue engañando. ¿Para qué seguir esperando? Y su empresa fue un capricho de malvada. ¿Para qué seguir confiando? Ya lo ves, ella sigue engañando. Aunque tú le sigas dando alma, vida y corazón. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Para qué seguir confiando. ¿Para qué? Gracias por ver el video.